¡Albert! ¡Te copias! ¡Aquí Albert te copio! ¡Dile a Manny Montes! ¡Que nos fuimos de cacería! Hoy de cacería con mi Cristo ando Morando tus pecados y tu pasado Que te destruyeron contra el malestar Hoy Jesús te quiere levantar Hoy de cacería con mi Cristo ando Morando tus pecados y tu pasado Que te destruyeron contra el malestar Hoy Jesús te quiere levantar Hoy de cacería con mi Cristo ando Me dice, aquí debo socorrer Que hacia el dominio o de hombre o de mujer De que tú le hablaré y como le predicaré Sabe todas las veces lo que va a ser Si tú ponés mi canción, me cante mucha atención Porque en ese mismo cuerpo a mi me inspiró Cuando casi todo lo perdía en mi vida Una noche me trajeron mis salidas El paquesto de mi vida es que salta tus heridas Y cantice esta oveja que la boda en seguida Avanza la piedra que se acerca el Mesías De noche no te envía sin ser tu compañía Es Jesús, el camallero de Nacu El Dios pura y grande, el Señor la luz Me hizo un cuerpo con su Santo Espíritu El Dios pura y grande, el Señor la luz El Dios pura y grande, el Señor la luz El Dios pura y grande, el Señor la luz Dice que hay mucho al hacerle que algo En la producción perdido Un poco, no de 30 sino de miles Ángeles que no nos paras y nos cuisiden Que no te creías, íbamos solo de cacería Andando con el mejor ya tú sabes El Mesías El Rey del Rey El Rey en el Cote Le marquemos el gancher Que nos dice Malibu Que nos ven y quiere Haciendo lo que tenemos que hacer Y con el sueldo ya tú sabes Vamos a vencer Seguro que si vencemos todos los días A fueganme para adelante y de cacería Seguro que si vencemos todos los días A fueganme para adelante y de cacería Hoy de cacería con mi Cristo ando Volando tus pecados y tu pasado Que te destruyeron contra el maldad Hoy Jesús te quiere levantar Yo de cacería con mi Cristo ando Volando tus pecados y tu pasado Que te destruyeron contra el maldad Hoy Jesús te quiere levantar Ya 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 que sabes El Mibao El Mibao El Mibao El Toto Al Peligueri La Cacería Hoy ya no sabes Y estamos al día Ya va a volver a pronto El escenario Que se supera Por el tiempo El Mibao 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 Gracias por ver el video.